Cuando buceaba por el fondo del océano Nueve meses y ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de cazados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de cazados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana dos soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba con un viernes de dolores A la sirena me comía en el desayuno Como ninguno le creyera me mataron fusilar Cuando aparece mi sirena y suelta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de cazados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de cazados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana dos soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba con la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comía en el desayuno Como ninguno me creyera me mataron fusilar Cuando aparece mi sirena y suelta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de cazados Tuvimos un sirenito justo al año de cazados Con la cara de angelito pero con la de pescado Pero con la de pescar Pero con la de pescar Pero con la de pescar Pero con la de pescar